La avenida Circunvalación de Azo se incluye entre las obras que el gobierno estaría inaugurando durante este año. Así lo aseguró el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del Igne Ascensión, quien aseguró que dicha vía, iniciada durante el último mandato del expresidente Danilo Medina, y que según este gobierno estaría lista a mediados del pasado año, será inaugurada en las próximas semanas. Nosotros deberemos estar entregando cerca de 200 obras. Puedo decirte que circunvalaciones como la de Azo deberíamos estar entregando en cuestiones de semana. Entregamos la semana pasada un tramo de la autopista Duarte, que va de Santiago a Navarrete. En Puerto Plata entregamos dos puentes y una carretera. Para Santiago tenemos ya tres carreteras listas. Durante la presentación de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas, durante el 2022 el funcionario indicó que de más de 36.111 millones de pesos ejecutados, 24.000 millones provinieron de lo asignado por el gobierno. Inicialmente el presupuesto de obras públicas para ahora era de aproximadamente unos 18.000 millones de pesos. Como consecuencia del huracán Fiona se agregaron una cantidad de recursos y también con una reprogramación interna que hicimos destinando fondos que estaban establecidos para otros reclones, el presupuesto llegó a algo más de 24.000 millones de pesos. Asimismo, Deligne Ascensión señaló que la institución aplicó reajustes salariales sin afectar la partida asignada en el presupuesto nacional.